A lo largo de este breve vídeo os voy a enseñar el que para mí es el mejor soporte para pistola de silicona caliente del mercado, no sólo por la calidad de sus materiales, como vamos a ver a continuación, sino también por su precio, menos de 6 euros. Lo primero que quiero comentaros es lo útil que es esta base de silicona, donde la pistola puede gotear sin ningún problema, porque al tratarse de una base de silicona es totalmente antiadherente. Dejaré secar y como veis se quita sin ningún tipo de esfuerzo. Además, el soporte es muy muy rígido y aunque estiréis, mováis el cable, no pasará nada, aguantará sin ningún problema. Lo más importante y que más me gusta, estas patas ventosas, que evitarán en todo momento que vuestro soporte se mueva por muchas veces que lo golpeéis. Y como veis aquí está la prueba, he colocado esta cizalla y en ningún momento se desprende de ella. Como veis es un soporte 10. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!